¿Qué nombre? Camila Cuéntame Camila, ¿a quién estás esperando? Al grupo coreano que todas esperamos, todas y todos, JYJ JYJ, cuéntame JYJ porque haz cuenta que están viendo la página web del Teatro Complicar y nadie sabe que lo quieren... A ver, si las chiquillas me ayudan un poco, esto comienza como en el 2004, 2005 cuando eran 5 niños ¿Ya? JYJ, ahora son solamente 3 que es Joon Su, Jae Jung y Park Yoo Chan ¿Ya? Y ellos cantan pop coreano mezclado con inglés igual Es súper bueno, ellos tienen una carrera bastante larga, trayectoria y ellos escriben y hacen sus canciones también ¿Tienen algún tema conocido, no? Ahora, recientemente en la 40 principales, en... No sé, ¿en qué otra radio tocan temas de JYJ, chicas? Bueno, en la 40 están tocando In Heaven y Get Out, que son como los temas más fuertes del disco Realmente bueno In Heaven In Heaven y Get Out Hola, ¿a quién están esperando? A JYJ Oye, ¿algún tema ellos? Heaven, Heaven, ¿cómo se llama? In Heaven ¿Eh? Get Out Get Out Oye, ¿y hasta qué hora, hasta qué hora piensan, van a quedar sacadas a dormir? Sí Toda la noche, hasta mañana, esperar que se empiece el concierto Al igual tiene el héroe puerto Dos noches Dos noches ¿De dónde vienes tú, de dónde vienes? Valparaíso somos Valparaíso ¿Quién son de Valparaíso? Allá vienen de Argentina De Argentina De Valparaíso Argentina, aún Bien Bien ¿Qué es el verdad? 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 Mi coreano está en menos uno Sí Sí Lo único que puedo decir es Estarán ellos Cansamnidad por venir a Chile YUTAN te amo ¿Cómo están? ¿Se van a quedar? Sí Oye, pero dicen que va a llover un poquito más rato ¿O quieres? No importa, todo por YouTube No importa, nos movamos Todo por YouTube ¿Quién estamos en el aeropuerto? ¿Qué importa la lluvia? Sí La guardia que corta la lluvia ¿Fanático? Sí ¿Tú también fanática? Sí, me encanta JYJ Y sigo a Don Banchink Y sigo a Don Banchink Que hace muchos años Y JYJ Oye, ¿y qué hiciste para dormir nada? Una mantita Una mantita Sí, vamos a dormir Y... Pucha, hacemos todo por ello, de verdad Hemos estado esperando muchos años por esto Y... Gracias a Novex y... Y así es Y así es Y así es Gracias a si es por la gran ayuda de Chile ¡Muchas gracias! ¡Hay aquí! Oye, ¿un tema? ¿Se me cuenta un temita, cortito? ¿Cuál? Chayeta, chayeta Un, dos, tres Chayeta, nes, sarang Chayeta, nes, sarang Chayeta, chayeta, sarang Chayeta, chayeta, sarang Le go, kre, hana, yungo, chipo Gamal, nin, uru, gamal, jule Negan, iman, chuyo, yungue Saranguelo, saranguelo ¿Y ustedes vienen de Paraguay? Sí ¿Se van a quedar toda la noche acá? Toda la noche Toda la noche Todo lo que sea necesario ¿Eh? Sí Esperamos seis, más, años, ocho, digo, todo lo que pueda ¿Eh? Esperamos muchísimo para que vengan Muchísimo para poder, por lo menos, verles de cerca Yo les sigo desde que debutaron Desde que empezaron Desde que empezó ¿Cuánto es la trayectoria del grupo? ¿Eh? ¿La trayectoria del grupo? ¿Cuántos días? Ocho años ¿Y ocho años ustedes son falsos? ¿Y los papás los dejaron venir? Sí Realmente ellos no saben que estamos durmiendo acá, pero Realmente no saben cómo nos están tratando, pero ¿Pero dónde se va? De lo que sea, no lo que sea Como sea, no lo que sea Así es, así es Así es, así es ¡Ahí! ¡Hasta la mañana! Hoy día trajimos los mensajes para que pudieran verlos Los mensajes para comer Las manchas para comer Los mensajes para comer Alimentos Agua ¿Dónde con los cuentos de los programas? ¿No puede hablar? ¿No puede mostrar lo que transmite? ¿Qué es el nombre?